Pues tal parece que las aguas no se calmaran nunca en la vida de Marjorie de Sousa por lo que veo nuevamente está en el ojo del huracán ahora gracias a unas declaraciones del supuesto portero del edificio de la actriz a la publicación TV Notas. Meses llevan Gabriel Soto y Marjorie de Sousa negando que entre ellos hubo algo alguna vez más que una simple amistad aunque los rumores de una relación sentimental entre ambos habían disminuido la publicación revivió estas llamas. Según el supuesto empleado del edificio donde vivía de Sousa que en aquel momento era novia de Julián Gil, Marjorie y Gabriel se veían a escondidas en su departamento mientras Julián no estaba. Bueno en esa época Gabriel estaba todavía casado con Geraldine Bazant pero la cosa no se queda allí porque el hombre al que identifican como Gaudencio Bolaños también metió en el enredo al ex de Marjorie, Adrián Uribe. Habría dicho que también la visitaba a escondidas. Y a ver, a ver, a ver. Son unas declaraciones bastante delicadas pero la revista no presenta ni fotos o video del supuesto testigo. Y por lo que dice el señor la actriz habría sido visitada a escondidas. Bueno eso no lo sabemos con certeza y de ser así que hacían durante esas visitas tampoco lo sabemos. Hay que recordar que aquí hay historia también señores. Los rumores de que Marjorie y Gabriel tenían un juju vienen desde que los dos actores estaban de gira con la obra de teatro porque los hombres aman a las cabronas. Y la misma revista publicó una fotografía donde ambos se veían muy divertidos en la playa ¿se acuerdan? Fue esa situación confesado por el mismo Gabriel la que comenzó a destruir su matrimonio con Geraldine y Soto dio estas declaraciones porque varios medios lo estaban acusando de haber engañado también a su ex Geraldine con su nuevo amor la actriz Irina Viva. Quienes por cierto fueron descubiertos hace días juntos compartiendo en Los Ángeles confirmando entonces que si tienen algo. Yo lo sabía, yo lo sabía, tú lo sabías, yo lo sabía. Después de todo esto esta semana los dos hombres implicados o sea Gabriel y Adrián respondieron con declaraciones que replicaron en muchos medios Adrián lo negó clara y rotundamente eso es totalmente falso me da tristeza por la gente involucrada sobre todo por ella que es una mujer que de por sí está luchando con todos los problemas que tiene. En cambio Gabriel fue un poco más genérico. En sus declaraciones no habló con la misma contundencia que Adrián dijo hay que aprender a sobrepasar los retos que la vida nos pone las difamaciones y mentiras hay que tomarlas de quien viene. Julián no se ha pronunciado al respecto de todo esto y por su parte Marjorie pareciera que decidió ignorar toda esta situación y no dar declaraciones al respecto. Bueno ya era una oportunidad de Sousa estuvo en aprietos con la ex esposa de Gabriel Geraldine Bazán por unas supuestas conversaciones que habían tenido ambas por las fotos de Sousa con Soto en la playa. Quizás la venezolana se cansó y lo está ignorando pero a veces el que calla otorga entonces ajá. A Geraldine también le preguntaron acerca de este tema y fue tajante no quiere hablar públicamente de Gabriel Soto porque dice eso ya no tiene nada que ver conmigo. Por otro lado de Sousa definitivamente no está teniendo una muy buena semana porque encima un juez decidió que la actriz no puede sacar de México a Matías el hijo que tuvo con Julián sin su permiso. Pero volvamos mejor al enredo sentimental de estas seis personas. Sí, ya va por seis. Comenzó con Gabriel, Geraldine, Marjorie y Julián luego se sumó Irina y ahora meten en este polígono amoroso a Adrián Uribe. Un polígono porque triángulo dejó de ser hace rato. La supuesta historia de Gabriel y Marjorie lleva largo tiempo y la lógica dice que el portero no tendría mayor beneficio por mentir. Así que ¿a quién le crees en todo este rollo? Fueron infieles Marjorie y Gabriel. El portero miente, incluso existe ese portero. ¿Qué pensarán Geraldine, Julián e Irina de todos estos nuevos giros en toda esta trama? Y la guinda, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Adrián Uribe cuando lo metieron en este sonado escándalo justo ahora que se está recuperando de un gran susto médico?